Los snipers a la verga Me dejaré ponerse acá, si mal no recuerdo Uy la madre, estoy bien nageado Fuck Ay hijo de su perra Estoy bien nageado Ah esos morros vienen juntos, todos vienen juntos ¿Cómo sabes? Ya me anujé Estoy bien nageado wey Ganar un team a la verga Estas campeando Está bien, ese wey que está dentro del hardpoint se le rifa eh Oh man Soy yo Que pedo, dispara en chinga la PPSH wey Ah si pero ocupas un puto rodeo para matar a un vato Bewey what the fuck bro Esta madre necesita grip Ni se que táctica tengo, no se que seas tu o no Tácticas no hay, si no traes el attachment para las tacticals Pues si la tengo pero Pues si la tengo pero Vamos a hacer un stun entonces La defable es un stun Si no abre seguro es un stun Si no abre seguro es un stun No hay que ser tu o no No hay que ser tu o no Uff güey alguien murió con la Ah buena Son bien malos wey, pinche equipo malo wey Te los vamos a mandar mensaje Y yo suck nigga No se wey Tirando shit En el nuevo KO No, están tres en el bunker Tres en el puto bunker Vamos a salir Campeando los Dos de los quoi No Me matamos wey Joder lo zico wey No, está campeando todavía la torreta Hay una de la torreta A ver que lanzo wey Ah si, hice una stun la que lanzo Ufff Como que me gusta también que recarga sin chingas A la madre, son como 4 ahi, cuidado Cuidado le estoy diciendo Cuidado Ay wey, como me mata tan rápido mas si pre-fire wey Hijo de puta Ahi en el hardpoint Cuidado, cuidado Adiós Hay que ganar eh No se puede perder Ay wey No me mato, cojo torno me mato, me hizo trap shot Venga venga, no me puedo subir al tanque Uno la mas Nooo No Se quedó orbital A la madre por que me hizo el pinche Pinches granadas wey Oh el compas Está sonido, está sonido, let's go, let's go Rumpa, rumpa, rumpa Let's go Let's fucking go Oh Oh Estoy bien bueno Dos segundos, perdón el pelo Ya me vi en la champion man No Que voy a campear wey No No Están ganando un guacho No Ahorita lo saco compa no se preocupe No Puro Puro Buena cabrón Estamos saliendo atrás, saliendo atrás Wtf Wey hay un compa allá wey Como va a ser la IS wey Si me echan la misma pregunta todos los calos ulti wey No me pregunto, oye wey como me mató si tengo un compa allá atrás Ah no, tu serio Matalo Buena, buena lancer Hacemos buen duo Ay no, están atrás de mi Saquen las wagers noves No Saquen las wagers Don verga Ahí nos va, orbital Te voy con su orbital Ha, ha, ha Ha, ha Ven por el medio 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 Vámonos Son cuatro, son cinco, ocho Los enemigos Hámonos Cómo Mala, maaaan Vamos al otro, vamos al otro Vamos al otro Que pedo? Vamos al otro Ok, vamos al otro Venga, venga Venga Se me hagan aquí Dos atrás, wey No, no, me hizo Me hizo dolphin die, wey Perro Que pedo el respon, que clase de respon es este Ahí está arrebal Vamos No, que pedo, salen a Dos atrás, me mataron, wey Que pedo, wey No, está cambiando ya una puta No No Esa puta Nate, por favor Me estoy haciendo corral No, puta madre, wey Venga, venga, quiero ganar No madre, como nos van ganando No sé el siguiente, no sé el siguiente Se resetean, no sé quién me ha ido otra vez Si Esa me la metralleta Hombre, no mames Venga, venga, me meto Sale en medio, sale en medio Por detrás, por detrás, ya vi que se respon No Me van a poner la traición, este es morruda Quiero que alguien se verte conmigo, no? Estoy solo, oh, alito A la pelas, compa Entra contigo Ay, no, alito Hay otro lanzar Este voy es de la maeta, que bien Están tres, están tres, están tres, pre-fire 19 segundos No, atrás, quedas atrás wey, chinga tu madre Sigue en la torrecillo o no, ya voy para allá No, sniper, hay que cambiarnos ya Voy a supresar esta madre Con eso van a valer verga Bueno, fuerte El enemigo recon, aircraft en el aire Muerte uno En medio Bueno Me llevó por campana Hola pendejo Lo voy a intentar Dos más, otro más Muerte uno Muerte uno Me mataron, me mataron Estaban dos No, no No, no Ve wey, esos perros pa'o wey Ah, están ahí arriba wey Venga ¿Nos pueden ganar a tus mal cosas? Ay wey, ese temor hizo que me dispararon a mi Siete segundos No Lo estoy haciendo en el bunker Sigue en medio Pero no Ya ni se Bunker, bunker Estoy En el bunker Tengo el pasito de acá Sigue en ese medio Tienen por mi back Tienen por mi back En medio wey Chingados Vale puto Con que no los ponen atrás wey Chingados en frente wey De aquí sigue en medio No, ya cambio spawn Ya cambio, ya cambio Odin, dos atrás Odin Dos atrás Odin Tengo, tengo en frente, tengo en frente Tengo en frente, tengo en frente Tengo en frente Estoy muerto Me tiraron nades, son dos Dos atrás eh O tres Ya roten, roten, roten Creo que es el de mid eh Ese es el de mid Vamos a hacer el tenisil Noo, se la yo bien feo wey Venga, venga, venga Que es el de mid Es el de mid Tengo dos Cuatro dos Cuatro dos Tengo uno atrás Tengo uno atrás Tengo uno atrás Cambio spawn muy feo Tengo uno, tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno Dos en el punto Tengo dos Dos en el punto Uno mid En la torre Vamos 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 Vamos, vamos, vamos Dos en mid, dos en mid, dos en el hardpoint Estás stoned, estás stoned Dos puntos, venga Todos stoned Al siguiente, al siguiente Ahí, ahí está Ahí ganamos, es como voy Estos equipos puñetas, la Nos la pelan a la verga Ah, qué buenísimo. Írenlo, írenlo. Tryouts ahorita. Lo quiero en mi team. Perro, perro, perro.